¿Qué ha pasado estos días? He estado muy desconectado de redes sociales en general, amigos Y solamente vi una cosa que quiero hablar porque ya me está incomodando a mí, ¿sabes? O sea, ya no es el tema de que incomode a nadie, incomode a una tercera persona, incomode a no sé cuántas personas más No, porque ya es un tema que me incomoda mucho a mí Y antes de que digan que se viene regaño, se viene regaño Más que regaño, más que regaño es una aclaración Porque pues ya no me gustó el pedo, así de simple A ver, a cómo entendí, porque ayer me pusieron al día de que en la noche En la noche me dijeron, ¿ya viste el desmadre que hubo en estos dos días? Resulta que Auron sube un tráiler de una serie que está organizando Organizando un teaser de una serie que está organizando Que dice 2023 Serie en la cual yo no tengo participación aún Yo no sé nada de la serie Más de que más o menos de qué trata Ustedes no tienen ni idea si yo voy a estar No tienen ni idea si decido no estarlo Y amigos, es así de simple Últimamente me siento muy presionado un poquillo por la propia gente que me sigue ¿En qué sentido? Siento que es Entiendo que ustedes como comunidad Saben que su voz y su voto es importante Pero cuando pasa de hacer una opinión a sentirse un poco más como exigencia Se siente un poco molesto O sea, de un proyecto del cual yo ni siquiera he dicho nada Ya la gente estaba diciendo en plan Que cuando participe no autorizo No sé que esto y lo otro Comentarios que La neta amigos, si yo sacar un Si yo sacar una serie Y sacar un tráiler de una serie No me gustaría Que la gente que sigue un amigo mío Que por lo menos suelo tener en cuenta la mayoría de las veces Se pongan a atacarme O atacar el hecho de que mi amigo vaya a participar O sea, es que no lo entiendo chat Te lo juro que no lo entiendo Eh, lanzar mala vibra a un amigo Que literalmente no ha hecho nada Nada malo Por simplemente subir un teaser Decir unas cuantas cosas Y ponerse a pelear Durante dos días por ese tema A mí me parece penoso Y amigos Yo Creo que lastimosamente hemos tenido esta conversación ya seguido Porque ya lo mencioné la semana pasada también Pero Es que no me está gustando Y me está incomodando Ver Ver un grupo de gente Que está todo el tiempo siendo revoltoso Peleando y exigiendo cosas a mi nombre Defendiendo cosas a mi nombre Que la verdad no ameritan ser defendidas O sea Yo creo que este O sea, que la gente se ponga intensa Cuando haya temas fuertes Cuando haya temas serios Ahí sí, no sé Imagínate que el día de mañana Salve una persona a decir Me encontré O bueno, no sé Supongamos Juan Guarnizo hizo un directo Insultando a tal persona Y de repente tú veas el directo Y yo no estoy insultando a nadie Y ahí sí pueda Ahí sí veo justificable decir Oye, él no insultó a nadie Mira el clip Mira esto Mira lo otro Pero cuando literalmente Se ponen a pelear durante días Por temas que neta No tienen importancia A mí me incomoda Amigos Y me incomoda El hecho de De eso De que De que de cierta manera También yo me siento presionado Por esa propia gente O sea, ya de repente Yo estoy en Twitter Y ahorita con el puto Twitter de mierda Que te recomienda tweets De gente que ni siquiera sigues De gente que ni siquiera tiene sentido Que te aparezca ahí De repente Ay, ojalá el día de hoy El directo no sea con tal tal persona Ojalá el día de hoy Este solo Ojalá el día de hoy Haga directo sin esto Ojalá el día de hoy Haga directo con esto Ojalá el día de mañana Salga con esto Amigos Recordemos Que Yo aquí estoy Para hacer Algo que me haga feliz A mí Que trate de hacerlos felices A ustedes Pero tampoco estoy aquí Para cumplir Todas las exigencias Posibles Porque No me voy a O sea Entre más obligado Me vea algo Más incómodo Me resulta ¿Sabes? Y estoy sintiéndolo Mucho últimamente Y no me gusta Y Y No sé Yo en su momento Me reí mucho De la conducta Que por ejemplo Tomó sprint De bloquear Algunas personas Pero creo que Me lo estoy planteando Y si bien Tal vez no los bloquee Probablemente Los silencie Por lo menos Porque pues Ya no me gustó O sea Para ver gente Peleando a mi nombre Por cosas que yo no peleo Y cosas que a veces Ni me interesan Pues no me gusta Entiendo que a lo mejor Ustedes lo hagan De buena fe Pero amigos Tengo 25 años Soy un adulto ¿Ok? Y Y Y para mi Un adulto Es incómodo Ver Verme Terminar O sea Prácticamente involucrado En discusiones De De gente Que a lo mejor Si te pones a leer Los argumentos Y por lo que están peleando Sabes que no son Muy Muy mayores Ya sea de edad O mentalmente Y pues ya no me gusta En verdad Yo no les digo Quítense las fotos mías Y van a hacer este desmadre No sé que esto y lo otro No Cada quien puede ser seguidor A su manera Hay seguidores que a lo mejor Te responden una vez Cada tres meses Hay seguidores que todo el día Están ahí contigo Y todo este tipo de seguidor Lo agradezco Tanto el El extremo A Como el extremo B Sin embargo La toxicidad fomentada A mi nombre A mi imagen Pues no me hace gracia Y últimamente Lo he notado más Ay es que los de allá Nos dijeron esto Amigos Esto no es guerra de países Ni es una guerra mundial O sea Es que no es así Ay es que los seguidores De tal nos dijeron esto Entonces nosotros Como seguidores tuyos Le decimos eso a esos No No amigos Si 15 seguidores De un vato O de una morra Me dicen a mi X o Y cosa Amigo Te digo una cosa Esas 15 personas No pueden acabarme la carrera No me van a afectar Amigos Estoy muy bien Menos mal Entonces no tienen Que ponerse a la defensiva Esto no es una guerra No están jugando a A Astucia Naval Creo que se les está olvidando Que si ustedes entraron acá A este directo A apoyarme a mi Como streamer No están apoyando Una nación No están apoyando Un movimiento Están apoyando Un señor Que se sienta A determinadas horas Al día A hacer algo Que le gusta ¿Ok? No están aquí Para defender A capa y espada A mi Como si fuera Su jefe supremo O lo que sea No Soy una fuente De entretenimiento Y recordemos esto ¿Ok? Puedes sentir Más o menos Empatía conmigo Puedes quererme Más como persona O menos Sin embargo Espero que no olviden Que aquí están Para entretenerse No para pelear Ok Creo importante Volver a mencionarlo Ya les dije Que voy a comenzar A tomar medidas Personalmente Porque pues No me hace ilusión Me estresa Me pone nervioso Si tú No logras entender El motivo Y crees Que en verdad Todo lo que has hecho Y dicho En estos varias semanas Donde siento Que el ambiente Se ha puesto Mucho más tóxico Lo siento mucho Es mi manera De ver las cosas Como tú tienes la tuya Espero que puedas Seguir disfrutando De lo que se puede disfrutar Que es el entretenimiento No estar peleando en Twitter Durante dos días seguidos Por algo que no tiene sentido ¿Ok?